La casa de Michael Jackson, aquí vivió antes de morir. No era de él, sino que la rentaba a 100.000 dólares por mes. Mi nombre es Melina, vivo aquí hace 8 años. Hola Steve Spielberg, Marilyn Monroe, Gentleman Preferred Roads. Son 70 años casi que están acá, están gastados ya el cemento. El taco es el único taco de todo lo que ves acá, está como un agujero. Soy Esteban, tengo 32 años, soy de Bahía Blanca. Tenemos limusín, toda la calle custodiada, cerrada en varios lugares. Vienen de todos lados para ver la noche de los Oscars. Soy Carolina, me dedico a hacer arte digital. Acá en una de estas garitas, estaba Pamela Anderson caminando. No importa la estación, vos podés venir a la playa y nunca hay nadie. Es como las películas Baywatch, por ejemplo, que estaba lleno, viste, y estaba Pamela en el medio. Acá no existe eso. Mi nombre es Nicolás Garcelón, soy argentino, de Mar del Plata. Clás A turista en Los Angeles, California. Nos encontramos en Beverly Hills, una de las zonas más glamorosas que existe en Los Ángeles de hace mucho tiempo. Chanel, Christian Dior, todas las marcas están aquí. Todo lo que ven son negocios que han ido surgiendo durante los años y los edificios viejos lo han derrumbado. Siempre ha sido eso, una zona de consumo donde la gente viene a gastar su dinero. Rodeo Drive es la capital de todo lo pretencioso, de los wannabe que se les llaman acá, los actores que quieren ser o las personas que quieren ser del industry, pero todavía no lo son. Muchos tienen la posibilidad de tener un Porsche, un BMW y se quedan con su auto, tomándose un café, viendo que la gente los vea, que los reconoja porque hicieron una película o dos. Ya donde empieza Rodeo Drive está uno de los hoteles más famosos de aquí que se llama Wilshire y es donde se han filmado varias películas, entre ellas Pretty Woman. Allá arriba está el balcón con la famosa Julia Robert en Richard Gere. Rodeo Drive de ese calibre es totalmente común. Acá en Rodeo Drive, un reíte, pero una de las personas que más gastó fue Susana Jiménez, una vez haciendo shopping. Aquí se vino con sus Mercedes Benz. Cuando se gasta mucho, se sabe. Lindsay Lohan en media hora gastó medio millón de dólares haciendo shopping, comprándose bufanditas y remeritas. Yo trabajé a dos cuadros de aquí en un restaurante donde tuve la posibilidad de ver muchos artistas, los que yo me quedé muy sorprendido de la calidad de personas que son. Y muchos artistas, los que me quedé sorprendido de lo decadente que son. Abel Anderson. Mucho maquillaje, nada de cola, todo cuadrado, unas tuitas así, chiquititas así, toda hecha, toda horrible y encima toda recreída que es una modelo de metro ochenta. ¿Qué otros famosos viste así, Emma? Andy García, Charlie Theron, muy linda. La vi a Brad Pitt, Demi Moore, la vi a Julia Robert, altísima. No sé, varios, muchísimo. Mi nombre es Melina, vivo aquí hace más de ocho años. Soy de la provincia de Córdoba y bueno, vivo aquí, no me doy el esquíles exactamente, pero en el barrio del lado. La gente que tiene su Porsche, por supuesto quiere vestirse como Porsche y tiene su camperita, sus medias, su pantalón. Y vienen aquí a que le hagan a medida todo su conjuntito. Por supuesto, tenemos Versace. ¿Hay rebajas en realidad, oye? Hay temporadas y dicen rebajas, pero suponete de mil dólares se cuesta setecientos. Averigüe el anillito que me quería comprar y sale nada más y nada menos que once mil quinientos dólares. Rumerlin es la piedra y es de dieciocho quilates. ¿Lo llevas? Lo llevo, lo llevo, está en la cartera. Lo que me sorprendió es que generalmente cuando vas a comprar algo en Tiffany que sale a más de cinco mil o seis mil dólares, van con guardaespaldas. Si la gente quiere pasar desapercibida o los famosos quieren pasar desapercibido, no vienen acá. Pero si quieren tener su spotlight con sus publicistas y sus fotógrafos, que seguramente lo van a estar esperando acá a la puerta a la noche, vienen a este restaurante que se llama Mr. Chao. Acá estamos en Hollywood, más precisamente en Hollywood Hills, donde viven las estrellas. Acá de este lado tenemos el downtown o el centro de Los Ángeles. Acá tenemos el 101, el freeway, que es uno de los más transitados de todos Los Ángeles. No para. Acá estamos llegando al Sunset Strip, a la calle más famosa de Los Ángeles por los bares que hay. Viernes, sábado y domingo, lo único que ven son gentes con tacones, mucha bebida alcohólica, muchos recitales. Este es el Greystone Mansion, donde vivía la familia más rica del mundo, era Rockefeller y Touhini. Y se filman un montón de películas, como The Godfather, The Batman. Y bueno, o sea, acá se murió el dueño de la propiedad y nunca se resolvió el crimen. Y ahora es un museo. Esta es la casa de la famosa Osborn. Acá es donde vive Tom Cruise. Ahí están. Tom. Aquí estamos en la casa de Fran Sinatra. Aquí vivió Humphrey Bogart, el actor principal de la película Casa Blanca. Aquí vivió Michael Jackson. Ok. La casa de Michael Jackson. Aquí vivió antes de morir. No era de él, sino que la rentaba a 100 mil dólares por mes. Acá sobre la mano izquierda estamos viendo la parte de atrás de la Playboy Mansion. Él compró alrededor de cinco propiedades para hacer su casa y habitar a todas las conejitas del mundo en esta mansión. Estamos en la casa más cara del mundo. Aquí vive el creador de Devil Heals 90210. Cuenta 150 millones de dólares. Acá estamos entrando a Bel Air. Es un barrio súper privado. Acá sí, realmente empiezan desde 5 millones de dólares para arriba. Aquí es Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Y aquí la casa de Cher. Bueno, acá estamos en el bar del Chateau Marmont. Está totalmente original, todo exactamente, todo desde el piso, los cubiertos, las sillas, desde los años 20. Y es un legado de Hollywood, digamos. Acá no tienes que pagar una entrada para venir. Puedes sentarte, puedes tomarte un trago, pero tenés que tener tus reservas. Se cuenta que después de cada entrega de los Oscars, muchas celebridades se vienen a quedar aquí. Todas las celebridades pasan por aquí, pasaron por aquí y van a seguir pasando por aquí. Creo que me fui a Argentina un poco para salir de lo que uno ya conoce, ¿no? Hablar otro idioma, conocer una ciudad donde tiene muchas culturas, tiene muchos espacios, mucha diversidad. Yo creo que acá uno tiene la posibilidad de levantarse y decir, ¿qué quiero hacer hoy? ¿A qué me quiero dedicar? Creo que es este el país de los sueños. Acá realmente si vos querés hacer algo, te levantás, decís, bueno, hago responsable de mi propio destino, lo hago y las cosas te salen. Esta calle se llama Hollywood Boulevard. Por acá pasan 150.000 personas diarias. Estas son las esquinas más famosas de la ciudad. Está el Kodak Theater acá nomás. El teatro chino, el teatro Capitán y el teatro egipcio. Si vos querés tener tu estrella acá en Hollywood, se puede hacer. Uno lleva un formulario, pone su foto, dice qué hizo y si vos estás dispuesto a poner los 25.000 dólares que sale, más la aprobación del comité, ¿no? Y podés tener esta estrella. Se agrega más o menos por año entre 12 y 15 estrellas al boulevard. Es muy característico de Los Ángeles que la gente no camina, maneja. Hollywood es una excepción. Hasta el año 40 de Estados Unidos estaba prohibido por la ley antimonopolio que los estudios de cine sean dueños de teatros. Cuando eso cambió empezaron a comprar teatros. El grupo Disney compró el cine, el Capitán, que ahora lo tienen a la venta en 31 millones de dólares. Y acá se hacen todas las premières de todas las películas de Disney. Enfrente tenemos el Kodak Theater, la entrega de los Oscars se hacen acá. Tiene el escenario más grande de los teatros de Estados Unidos, tiene 600 metros cuadrados. Se filman los Emmy, American Idol y otros programas de televisión. El teatro chino es uno de los cines más emblemáticos de acá en la ciudad de Los Ángeles. Se lo hizo Sir Grauman en los años 20. Personajes de Hollywood dejan sus manos en el cemento, en la entrada del cine. Podemos ir ahora y ver algunos. Harrison Ford, acá en la entrada, por ejemplo. Tiene botas largas. Y la mano es la misma que yo. Jean Russell, Marilyn Monroe, Gentleman Preferred Blondes. Son 70 años casi que están acá. Están gastados ya el cemento. El taco es el único taco de todo lo que ves acá que está con un agujero. Ahí está. C-3PO. Sí, C-3PO también. Arturito. Yo todavía pensé que se llamaba Arturito. Hasta que vine acá me di cuenta que era R2D2. La Guerra de las Galaxias es una cosa de un fenómeno masivo en todos lados. Hay personificaciones de gente famosa de Hollywood. Está acá, Superman está igualito. Qué parecido, ¿eh? Bueno, este es el Kodak Theater. Acá tenemos una de las placas más famosas del bulevar. La estrella de Mohamed Ali. Que él pidió específicamente que no la ponga en el bulevar para que nadie lo pise. Así que está acá en la pared. Soy Esteban, tengo 32 años. Soy de Bahía Blanca. Soy un máster, doctorado. Acá en la UCLA. Y después, hace tres años que terminé el doctorado. Y bueno, me casé con una uruguaya. Y decidí quedarme acá. Bueno, ahora estamos en Sunset Boulevard. Acá es la zona donde están los bolichos con más historia. Estamos acá enfrente del Viper Room. El dueño es Johnny Depp. Vienen famosos. El día que abrió tocó Tom Perry and the Heartbreakers. Tocaron The Doors, Jimi Hendrix. Digamos, es un lugar con historia. Está ahí en la esquina, ves, está el whisky a gogó. Hay muchas bandas que se originaron en Los Ángeles. Los Guns and Roses, LA Guns. El whisky se abrió en el 64. Son panes que tienen mucha historia. Han pasado 200.000 bandas. Dos cuadras más allá del whisky está el Roxy. Está el Key Club. ¿Cómo se sacó? Lo he sacado en Portland. La bestia. Me gusta lo que la lengua es que se dice. Vos vas manejando por la ciudad y te decís, no sé, Little Etiopía. Entonces tenés restaurant de Etiopía, comida de Etiopía, gente que se oye, boliche. Barrio Mexicano. Todo el sistema en español, que se oye. Por ejemplo, los argentinos, la mayoría vienen del vaso. El tema del Happy Hour acá es muy popular. Una cerveza te sale 5 a 12 dólares. Los boliches acá, generalmente 1 y media, 2 de la mañana terminan. Esperar hasta 2, 3 de la mañana para salir y qué sé yo, eso acá no existe. Todo el mundo viene acá a Los Ángeles para ser actor. Se dice que hay miles de personas que llegan a Los Ángeles en un día y la misma cantidad que se van. Porque es complicado, digamos. Como cualquier trabajo, no hay. Te sentás acá en el barcito que estamos acá y el mozo te va a decir que después se cambia el turno del otro porque tiene una adunción. Aunque ya todo el mundo está intentando entrar en el sistema. A veces que la pegan. No se improvisa demasiado, todo se planea. La gente el lunes ya te dice, qué sé yo. Es todo muy planeado. ¿Querés ir a un bar de celebridades de Hollywood? Vamos a Sky Bar. ¿Querés ir a un lugar donde hay más turistas y viene gente a ver lo que es Hollywood? Vamos a usar el ranch. Bueno, vamos a entrar acá a un bar que se llama Beauty Bar. El concepto del lugar es que las chicas pueden venir a relajarse y se hacen una manicura mientras se toman un trago. El lugar este es uno de los pocos que tienen el sede de Fernet. Tiene una máquina especial, eso ni en Argentina nunca lo vi, donde te ponen el Fernet a la temperatura de branca con sede ideal. Te lo sirven o puro o con ginger ale. Tienes el vasito, te des ginger ale y Fernet arriba, yo, ¿no? ¿Mejor que con poca? ¿Te gusta? Es muy bueno, ¿no? Acá nos va a hacer un Fernetini. Fernet, no sé qué más, es clara de huevo. Acá tenemos el Fernetini. ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Es cofí? No, es Fernet, frangelico, que es un hazelnut liqueur, y crema de cacao en huevo, que es un chocolate. Lo único que me queda ahora es hacerme una manicura. Me decían que para los hombres, si querías ser un poco más masculino, te dejaban tomarte una cerveza. Pero yo me quedo con él. ¿Me recuerdas, María Blanco? Vas a huevo y estás lleno de gente, te empujan, te pisan, salís con olor a humo. No, acá salís bien, es como ir a cenar. No es invasivo, uno la pasa bien, quizás para la gente más grande, ¿no? Digamos, si yo estuviera 18 años y estoy acá, sería un embole. La vida acá, para los adolescentes, empieza a los 21. A los 18 podés ir a la guerra, pero no podés tomarte una cerveza cuando lo veis acá. Si nos ocupamos la remera, toca. Acá, el muchacho de este, uno lo suele ver por la playa de Venice, tocando canciones de Hendrix en la guitarra y andando en rollers. Es una leyenda de Los Ángeles, ha salido en películas y demás. Y luego abrimos ahí. Y luego mi esposa me va a matar, así que... Es una gran enseñanza. Viaja por placer. Esta semana, despega con Delta y volá a Los Ángeles por solo 849 dólares. Ofertas increíbles. Solo en despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Vengan, pasen. Buenos días, soy Carolina. Adelante. Este es un actor de Hollywood muy famoso. Trabajón. Oh, no, Skye. Skye viene el Tao y mi mamá que se está quedando por unos días acá en casa de visita. Y acá está mi marido Chase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda en el castellano, Chase? ¿Cómo anda en el castellano? No entiendo nada de este idioma. Muy difícil. No entiendo. Cuando mi familia está charlando, como lorros, no entiendo nada. ¿Pero se necesita hablar inglés para vivir en Los Ángeles? Se necesita, sí, pero hay mucha comunidad latina, así que bueno, es la segunda lengua paralela al inglés. Me salí del país en el 99, me fui a Hawái, donde vivía uno de mis hermanos, y me invitó a irme por un mes. Hace un mes se convirtieron en cuatro años y medio, y la razón por la que vine acá fue él. Nos conocimos y al mes y medio puse en venta todo lo que tenía, y me vine para Los Ángeles y me dedico a hacer arte digital. El Silver Lake es un barrio artístico, bohemio, de Los Ángeles. Acá estamos justamente en el lago Silver Lake, que es el centro del barrio. Fue nombrado Silver Lake por un hombre llamado Herman Silver, que tiene que ver con todo lo que es el agua de la ciudad, electricidad, y bueno, y es el que nombró el lago Silver Lake. Y aparte, por las tardes cuando baja el sol, se encienden las luces y se ve el color del lago como plateado. Por eso también lo llaman el lago de plata. ¿Cuál es el precio de las propiedades por acá? Mínimo por acá puedes encontrar desde 800 mil dólares para arriba. Pero estas acá, con vista al lago, seguramente millón, millón y medio. Es caro vivir en esta zona, más que todo porque justamente la gente busca estar cerca del lago, que es un lugar de recreación donde salen a correr. Y hay un parque famoso que es el Dog Park, donde llevan todos sus perros a pasear. Van a ver cuando todos los niños de los perros van a sacar sus bolsitas y recoger las necesidades del perro. Eso se respeta y si no hay multa. Sí, si te pescan, hay multa. Algo que extraño mucho, a pesar de estar casada con mis hijos todos, digo, ¿dónde está el piropo? ¿Por qué no me miran de reojo a algo? No, acá es mucho respeto. A eso lo extraño. Allá me molestaba un poco cuando era medio agresivo, pero la verdad que lo extraño. Estamos en el Observatorio de Los Ángeles, en el Griffith Park, que es uno de los parques urbanos más grandes de Estados Unidos. Viene a ser el planetario de Los Ángeles. Miles de personas vienen por año a visitar este lugar por las vistas magníficas que hay desde acá arriba. Tenemos toda la vista de Los Ángeles al Downtown, Hollywood. Acá enfrente, West Hollywood, Beverly Hills, el mar. Ahí tenemos un cartel que es el cartel de Hollywood. Se llama Montelie, esa zona de montaña de Griffith Park. El cartel fue creado con la idea de promover una futura construcción de viviendas. Se iba a pasar a ser como un barrio sobre ese monte que se llamaba Hollywood Land por un par de años. Y como cumplió tanta, tanta importancia icónicamente, se decidió cortar la palabra Land y promover Hollywood como distrito. Así que quedó esta zona sin casa, sin residencias, para que sea la casa del cartel de Hollywood. Bueno, estamos acá en Hollywood Boulevard, el corazón histórico del cine de Los Ángeles. Estamos en la Calle de las Estrellas. Acá comenzaron los estudios más importantes como Walt Disney, Sony, Warner Brothers y otros. Tenemos limusines. Toda la calle custodiada, cerrada en varios lugares. Vienen de todos lados para ver la noche de los Oscars. Y en esta cuadra están todos los personajes, amigos, y por haber... ¡Barney! We're here in Hollywood at the Oscars, and this young lady's nominated for cutest woman. The most sexiest woman on Hollywood Boulevard. Yeah, you're going to the Oscars, Barney. Yes, yes, actually, I'm up for best dinosaur. But, you know, I am the only last dinosaur on Earth, so I'm bound to win it. You know, I'm up for best dinosaur on the planet. Do you know how to dance tango, Barney? We go like this. La gente viene a hacer esto. A ver quién pasa si pasa una limusina, un auto, o imaginándose quién será esta persona que va dentro del auto. Cualquier evento importante que hay, siempre va a haber un helicóptero arriba. Si así va a estar hasta que se termine el evento, seguramente. Oscar time is sweet, hello, classic turista. That's right, over the stars they shine all the time. We're here right here with the hostess, all right, trying to make them hostess. Argentina TV, we met in Hollywood. Casi tocando el Teatro Kodak, hay un barcito que se llama Snow White Café, y están todas las mesas ocupadas con gente mirando la entrega de los Oscars en la televisión. La entrega de los Oscars es como más que el mundial. Estamos acá afuera al bar, esperando que hablen de las películas extranjeras. We're here, it's the secret of this. ¡Bravo! ¡Ganamos nomás! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Bravo! ¡Bravo! Me encanta eso de poder, al tener gente de tantas culturas, siento como que me abre la mente, que estás todo el tiempo respirando y absorbiendo creatividad. La calle que manejas, tenés algo para ver. Siempre hay un lugar para sacar fotos. Mucho arte, mucho para ver. Podemos ver los estudios de Universal Studios desde acá y al lado a la derecha. Está en la competencia, como sería la de los Warner Bros. con todos sus galpones y los set de filmación. Universal Studios es uno de los estudios más antiguos de acá del área de Hollywood. Básicamente, Universal Studios es un parque temático y van reproduciendo las principales películas de Hollywood, como ser King Kong, Fiburón, Psicosis y otras películas más modernas. Sigue funcionando como estudio, se siguen filmando películas. Ocupa un área de 200 hectáreas. Estamos yendo por el City Walk, el lugar se llena de gente. Hay muchos locales de comida, muchos locales de merchandising con respecto a películas. Y tiene la doble fusión, de patio de comidas y de lugar de shopping. ¿Cómo estás? ¿Cuánto sale un sombrero de estos? 24,99. ¿Y las gorras? Tenemos un especial de uno por diez y dos por diez. Este lugar, Baba Gump, es el que nombra la película de Forrest Gump. Y en un momento de la película, Baba le dice a Forrest todas las diferentes formas que hay de cocinar camarones. Acá estamos en el Parque Lafayette, en la zona de Los Ángeles, que se llama la zona de Alvarado. Esta zona es de las más peligrosas de la ciudad de Los Ángeles. Conviven alrededor de 600 pandillas de diferentes países de Centroamérica y Sudamérica. El básquet es muy popular en esta ciudad. Podemos hacer una analogía con lo que es el potrero en Argentina con el fútbol. Allá en Argentina quiere jugar en Boca, en Río de la Selección. Acá los chicos quieren jugar en los Lakers, en la NBA, y juegan todo el día básquet para llegar ahí. Acá la base de lo que es la NBA es la competencia universitaria. Michael Jordan, Magic Johnson, son todos jugadores que han pasado por la universidad y han hecho los drafts para ingresar en la NBA. Los Ángeles es una ciudad muy versátil. Se puede hacer todo tipo de deportes. Tenemos la playa a una hora de un lugar céntrico. Tenemos la montaña a una hora y media. Eventos deportivos. Mi negocio se llama Fútbol Manía. Es un soccer store que lo arranqué hace tres años. Impulsado por mi pasión en el fútbol. Tengo una liga, que es una liga de papi fútbol, que traje el concepto de lo que es de Buenos Aires. Y estoy muy contento. Ya arranqué hace un año y ya tengo 18 equipos jugando de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Tengo camisetas de Barcelona, del Milan, del Manchester, del River, de Boca. Mi jugador favorito no está acá. Mi favorito es Enzo Francescoli, es el hincha de River. Lo que siento es que Messi trasciende la frontera de Argentina. Es como una figura mundial hoy en día. ¿La verdad es la pelota del próximo mundial? Esta pelota es una réplica. Vale 35 dólares. Está la original, que vale 150. Y tengo la Copa del Mundo, que mucha gente lo quiere comprar. Y yo la vendo en 200 dólares en una réplica, que también la consigo en Downtown. Entre nosotros la consigo 50 dólares. A veces me la pide y se saca fotos con la Copa. Y si ustedes la ven, es algo increíble como se parece a la Copa del Mundo de Aradena. El Steeper Center es un lugar que queda en el Downtown de Los Ángeles. En la temporada regular de básquet, por ejemplo, para venir a los Lakers, puede salir entre 50 y 80 dólares. Es una ubicación más o menos normal. La reventa existe y a veces tickets de hasta 50 dólares se pueden pagar hasta 150 o 200 dólares. El deporte más popular te diría que es el básquet. Los Lakers y Kobe Bryant acá es un ídolo máximo en esta ciudad y por eso lo ha hecho tan popular. Acá estamos en el Fashion District. Está la parte comercial del Downtown Los Ángeles. Es una especie de once de Argentina. Y hay que saber manejarse, pero es un lugar donde se consiguen los mejores precios y una variedad impresionante de productos. Es muy difícil encontrar falsificaciones de marcas. Acá se sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, porque no se juega con eso. En esta parte de la ciudad, la mayoría de la gente que trabaja acá, lamentablemente es ilegal y no tiene papeles. Ese no puede acceder a las licencias, no puede hacer las cuentas de banco. Y está en una situación clandestina, te diría. Después de las cuatro o cinco de las tardes, siempre te recomiendo no andar por el Fashion District. Hay bastante menos estrés en esta ciudad que en Buenos Aires, por lo menos en lo que yo vivía. No hay horas extras, la gente a las cinco de las tardes sale de trabajar. Si bien hay mucho tráfico, la gente se respeta. Y eso hace una diferencia que sea menos estresante la vida. Tenemos un montón de cosas, recitales, eventos deportivos, tenemos la montaña una hora y media. Tenemos la playa a una hora de un lugar céntrico. Es una ciudad bien, bien cosmopolita, se puede conocer gente de todo el mundo. Y la verdad que es divertido vivir a Los Ángeles. Venevis es un centro especial para el que le gusta la vida de deporte, porque tenés desde surf, deportes acobáticos, tenemos todo un workbook que se llama, donde la gente corre, anda en bicicleta. Es un centro cultural también, o sea que por ende la gente que vive acá tiene que estar muy abierta a lo que es la cultura hippie o artística. No puede venir cualquiera a pintar las paredes acá. Acá hay que pedir siempre un permiso al gobierno y está siempre controlado lo que hacés. Acá todo por regla, digamos, ¿no? Acá estamos en presencia de El Mural en homenaje a Jim Morrison, el cantante de Los Roses. Esta es la peatonal de Venice Beach. Se extiende aproximadamente 4 o 5 kilómetros. Todo por la costa contiene Venice Beach y Santa Mónica. Encontramos gente que anda en skate, gente caminando, rollers. Tenemos cancha de básquet. No importa la raya, acá vienen y todos juegan. Ahora, no te pelees con alguno porque te matan. Tenemos Muscle Beach, donde arrancó Schwarzenegger. La gente que viene acá, le gusta mostrar, le gusta hacer fierros al aire y que la gente pase y los vea. Pagas creo que sale 660 dólares anuales. Y tiene de todo. Es como un centro de musculación al aire libre. ¿Estás entrenando aquí? Sí, estoy entrenando por 25 años. ¿Cómo estás? Lo siento por esa pregunta. ¿Es un centro de musculación? Yo espero trasí, te digo, en los 63, ¿eh? Eso es, hombre. ¿Te sientes? O.G. Triggs and I'm all about the business. Fuckin' with this gangsta? Go ahead and test this. Knuckle up, homie, if you really wanna fuck with me. Toe to toe, buff a bar. Guaranteed you see some stars. Put your lights out. Drive away in your fucking car. Snatch your ass up. Call your mama for the ransom. At your funeral in a suit looking handsome. Acá tenemos a otro personaje más de Benny's Beach. Que camina todo el sidewalk. Ida y vuelta. Y lo único que dice es, Jingle bells, Jingle bells, ayúdame a emborracharme. Es lo único que hace, anda con un tarrito y la gente le tira moneda. Para que se emborrache, básicamente, ¿no? Mi nombre es Nicolás Carcerón. Soy argentino de Mar del Plata. 31 años. Y hace más o menos un año que vine. Me vine buscando nuevas alternativas. Yo tenía mis cosas allá, mi trabajo. Pero el techo de la Argentina se me empezó como a achicar un poco. Y dije, bueno, tengo un hermano acá, por suerte, que me bancó. Y me vino para acá. De fondo tenemos lo que sería el Muelle Santa Mónica. Es un Muelle muy reconocido mundialmente. Ha estado en muchas películas. Acá, en una de estas garitas, estaba Pamela Anderson caminando. No importa la estación, vos podés venir a la playa y nunca hay nadie. No es como las películas Baywatch, por ejemplo, que estaba lleno, viste, y estaba Pamela en el medio. Acá no existe eso. La gente se la pasa corriendo o se la pasa comprando. Pero en la playa, haciendo nada, no. Por ejemplo, no vas a ver colillas de cigarrillo en ningún lado, porque particularmente acá en esta playa no te dejan fumar. Si te ven fumando, te ponen una multa directamente. Acá cuando te ponen una multa, te la ponen. O sea, no está la multita de 15 dólares. Acá es fuerte. Bueno, esto es Corea Town. Esta es la zona donde estoy viviendo actualmente. Se llama Corea Town porque hay mucho coreano. Y hay un mix entre Corea y lo que es la comunidad hispana. Pasa lo mismo. Vienen y no hablan el idioma inglés. Para nada. Me quedo a vivir acá, dentro de esta zona. Yo hablo todo el día español y no pasa nada. El problema es este. Quedás limitado. O sea, que si vos te quedás con el habla hispana nada más, no llegás a proyectarte un poquito más. Escuchó la señora de la policía, todos frenados en el lugar. Pasa la policía, se va. Todos a la normalidad, empiezan a arrancar, respetando siempre las leyes de tránsito. Pasa uno, pasa el otro y todo vuelve a la normalidad. Acá estamos viendo un asentamiento, por ejemplo. En esta zona lo podemos ver, el asentamiento. Acá vive alguien, acá hay alguien que está durmiendo acá adentro. Ese tiene una mansión ahí adentro, por ahí, viste. Hasta tiene televisión, por ahí no sabés. Acá en Estados Unidos puede pasar. Los homeless eligen Los Ángeles para vivir, como homeless. Y se tiran ahí en Venice, en las plazas. La policía no dice nada, no lo saca. Tampoco molestan. Hay gente que no tiene dónde ir y está ahí. Hay un montonazo. Estados Unidos hoy en día está mal. Y hay gente que no tiene trabajo. Que tiene bolsones y tiene ropa y tiene cosas adentro de un auto. Y dice, ¿el tipo qué hace? El tipo está, duerme ahí. Una de las cosas bien típicas de acá de Los Ángeles son los garage sales. Hola, ¿qué tal? Soy Nico. Cecilia. Muchísimas gracias, Cecilia. Me conocí. Cecilia, sabemos que es de Argentina. Y soy de Italia, pero, por supuesto, vivo aquí, en Los Ángeles. Y todo es italiano aquí, ¿vale? Como pueden ver. Esto fue 120 euros. Y ahora estoy de Italia. Y yo lo compro por $15. El garage sale, en mi opinión, es famoso en Los Ángeles o en Estados Unidos porque esta es una ciudad de consumo y siempre va a haber cosas que comprar nuevas y cosas que no son tan viejas que otra gente puede usar. Y entonces, ¿se llega a un acuerdo? Uno cuando se viene a otro país, no se viene de vacaciones como viene la mayoría de la gente a visitar. Uno se viene a meterse de lleno en la cultura. Sabe que hay un cambio mental que tenés que hacer. Tenés que empezar a incorporar todo lo que serían las leyes de acá, la manera de vivir. Hay un montón de cosas que cambian. Los olores son otros. Los autos, por ejemplo, no hacen ruido. Y acá, por ejemplo, en California, hay un control muy grande de smog. Que cada dos años vos tenés que hacer un control. Si el caño de escape tuyo está tirando demasiado humo, te sacan el auto de circulación. Si no tenés esa etiquetita que te dice aprobado, no circulás por la calle. Acá los colectivos son híbridos. Acá los colectivos no andan a gas. ¿No necesitas auto para moverte acá? Algo que necesitas ir en 20 minutos en auto, capaz tardas dos horas en bondi o en subte. Yo conozco gente que vivió toda su vida acá y les dije, sí, me tomé el subte el otro día. Y no sabían que existía el subte. No tenían idea porque en su puta día les ocurrió siquiera tomarse un subte o un bondi. No bien. No demasiado. Nos acabamos de subir al 38 que va para Union Station. Ahí tienen subtes que están para bastantes lados en Hollywood. Los subtes son un poco más caros, pero me gustan 2 dólares. Están 1.25. Puedes meter billetes, pero no, ¿qué sé yo? Metes un billete de 5 y no te da cambio para nada. La frecuencia no es muy buena. A la noche directamente no pasa y dice que son bastante inseguros. El otro día una amiga me contó que tuvo como mala experiencia, que un flaco, no sé, que le dio un cuchillo, no sé qué. Por esta zona, sobre todo, capaz cuando te alejás de la universidad se pone un poco más peligroso. No es una ciudad para no tener auto porque creo que todo California es así. Mi nombre es Tomás Odel y acá como parte de un intercambio en la Universidad del Sur de California. Bueno, acá estamos en The Row, una calle que está acá a dos o tres cuadras de la universidad, la calle donde están todas las fraternidades y las sororities. Esta, por ejemplo, es una sorority donde viven las chicas. Te das cuenta porque tienen todo el jardincito, todas las flores perfectitas, el auto rosa, son como más grandes. Tienen gente que les cocina, gente que les haga la ropa, como muy prolijito y muy chaita también. En las fraternidades hay como dos niveles, están los que son parte de la fraternidad y los que viven en la fraternidad. Para ser parte, hay como todo un momento al principio del año donde aplicás para tal fraternidad, te entrevistas con flacos de ahí y después de eso tenés que pasar por todo un primer año en el que medio que te humillan, te hacen hacer, qué sé yo, tomar hasta que vomites los primeros días mal. Son todos como juegos medio para que la gente se conozca y medio para divertirse los más grandes. Acá los ve estacionando de los Audi, los BMs y cada uno, o sea, tiene que pagar una cuota por mes por vivir o solo por pertenecer, solo por poder ir a esas fiestas. Los nombres, bueno, son letras griegas. Yo creo que sí, estoy en Delta Tau, Delta, en Kappa Omega, no sé qué. ¿Cuánta gente hay normalmente por fraternidad? Bueno, depende de la fraternidad. La mayoría viven más o menos entre 25 o 50 personas y después están todos los miembros, que eso se va a 100, más o menos, o 100. Bueno, esta obviamente es una fraternidad de hombres. Acá podemos ver todos los rastros de la vida de noche, de haber sido alta fiesta. ¿Las chicas pueden ir a dormir acá? Las chicas pueden ir a dormir, cuando quieran, como quieran. No hay ningún tipo de restricción. O sea, la filosofía es tomar, tenés la vendida, tomar, tomar, tomar. ¿Está el nerd, el loser, el de los raros? Es que acá el nerd y el loser tanto no lo ves porque hacen como el filtro en la fraternidad y capaz no lo dejan pasar y es... Como en las películas. Como en las películas, o sea, exactamente, o pegador. Este es el campus de la University of Southern California. Acá atrás está el Annenberg, es el edificio donde estoy haciendo el intercambio. Todo por acá, ya empiezan los edificios de cine. Todo es Spielberg, los de Lucas, todos vinieron acá, tienen como su edificio. Van a ver que todos se mueven en bici o en skate. En el norte están los edificios de los que viven acá. La gente es muy, muy cálida. Todo lo que es el staff de la universidad es excelente. Es una universidad de unos 30.000 alumnos, más o menos. Vas a la clase, hay gente de absolutamente todo el mundo. Y siempre que encontrás algún latino, hay como una especie de fraternidad latina. Siempre hay como muy buena onda, te haces amigo muy rápido. Bueno, acá estamos justo enfrente del Tommy Truzan, que es como sería como el centro de la universidad. Ahí al lado está el Pop Art Auditorium, que es cuando viene un orador realmente importante o algo. Viene a hablar ahí. El mes pasado vino Larry King, por ejemplo. Estuvo muy, muy bueno. Lleno de parques y plazas con fuentes. Hay como mucha paz. En todo lo que es Los Ángeles, pero especialmente en estos campos, la gente no fuma directamente. Además son muy estrictos con leyes. Hay playas en las que ni siquiera podés fumar. Para cruzar acá tenés que ir apretando este botón que hace que pare el tráfico y vos podés cruzar tranquilo. Yo el segundo día estaba acá, todavía no entendía cómo funcionaba. Ahora se puso en blanco, ahora podemos pasar. Nada, me paró la policía, me pusieron una multa, me quería morir. Yo se iba a le explicar al policía, no, mirá, es mi segundo día, acabo de llegar, todavía no entiendo mucho cómo funciona. Una multa de unos ciento y algo complicados de dólares. Bueno, el downtown de Los Ángeles es el centro financiero de la ciudad. Los bancos, los fondos de inversión. Está todo hecho de modo que todos los grandes edificios y todo el centro esté bien acá, bien como comprimido. Y después están todos los demás barrios, todos interconectados por grandes autopistas. Se arma todos los super embotellamientos y todo eso. Un habitante de Los Ángeles por año se pasa cuatro días en embotellamientos de tránsito. Venís durante el día y ves, todo el mundo saco, corbata, todo el tema de negocio se ve como muy activo. Pero a la tarde no queda absolutamente nadie. Es porque nadie vive acá y nadie aparece. Con el tiempo se está poniendo más de moda, hay más hoteles, hay más gente que se está viniendo a vivir cerca porque no tiene que manejar tanto y eso. Pero no es como a lo que se apuntó. Hola, adelante. Esto es West Hollywood. Estamos muy, muy cerca de la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA. Bueno, esta es mi habitación. El tamaño es inusual porque es un edificio del año 1970. Acá en la cocina hay dos cosas que tienen casi todos los departamentos, a menos que sean muy, muy antiguos o que pagues una renta muy baja. El triturador de la basura y el filtro atómico. Es un filtro atómico. El agua está bastante contaminada con metales pesados como cloro, plomo, mercurio. Es un filtro muy caro, vienen con garantía. A mí la gente me mira y me dice, sos ridícula, es 1.200, 1.300 dólares. También tenés las jarritas de 50 dólares que vienen con los filtros cambiables que te duran seis meses. Porque además te alcaliniza el agua y bueno, hay todo un tema de la salud con lo que se consume. Mi nombre es Mariana Correch, tengo 40 años, soy secretaria bilingüe. Vamos a salir a dar una vuelta por la ciudad. Estamos en el lado oeste, o sea que vamos a ir por Santa Mónica, Beverly Hills. No los lugares tan conocidos, pero como las distancias son muy grandes, es imposible hacerlo sin auto. Los medios de transporte son casi inexistentes, los colectivos vienen cada media hora. Acá estás obligado a comprarte un auto y sin un auto no podés ir a trabajar. Para moverte de un lado al otro, en Los Ángeles tenés que tomar los freeways y highways, que son las autopistas. Manejar en Los Ángeles es tedioso. Es ordenado, como ves, toda la gente respeta su carril. Como sabés que vas a estar tanto tiempo arriba del auto, antes de salir te compras una hamburguesa. Y bueno, ya te ahorraste la cena. Todo ese tiempo lo usaste cenando, lo usas para hablar por teléfono. Hay gente que acá se estila mucho comprarse cursos de idiomas o los libros hablados. Cuando uno circula por acá, por la Robertson, que hay alguna celebridad comprando. Están los paparazzis que siguen a esa celebridad. Y todo esto va a salir después en las revistas y en los tabloides de mañana y pasado mañana. A los paparazzis les pagan muy bien. Van, le hacen pregunta a las vendedoras para ver qué se compró y se arman toda una nota con esto. La marihuana es legal siempre y cuando tengas una receta y sea medicada. Conozco gente que tiene muy buen estado de salud y compra marihuana con receta. Ahora justamente están tratando de averiguar dónde está la gente que da las recetas a la gente que está saludable y están tratando de ponernos en la cárcel para frenar esta venta legal y legal. Estamos en la famosa avenida Melrose. Hay ropa muy, muy antigua que incluso los vestuaristas de Hollywood venían a buscar acá. La gente se viste como quiere, nadie te juzga. Yo me podría tañir el pelo con mechas violetas y verdes e ir a trabajar. No te pueden discriminar por eso. Y podés pesar 700 kilos y ponerte una minifalda. Y a nadie le importa. La avenida Melrose se hizo famosa en los años 80, 90 a través de aquella serie en Melrose Place. ¿Cuál es el precio del precio de la pequeña, pequeña y pequeña y larga? ¿Cuánto tiempo tiene que hacer? Tenemos un $50 mínimo para tatuación y depende de la tamaño y cómo vamos de ahí. ¿Cuál es el precio de la gente que ha hecho aquí? Bueno, Lil Wayne ha sido tatuado aquí recientemente. Queen Latifia y su fiancé ha sido tatuado aquí. I've Pierce 50 Cent y Maya y muchas celebridades vienen. Beyonce comes in to buy Belly Rings because they know that they can come here and it's very chill environment. There's not a lot of, you know, photographers and stuff like that. They like to come in where they're, you know, everything's kind of calm sometimes. Considering it's Melrose, but within 10 minutes there's paparazzi. Class A turista in Los Angeles, California. Santa Monica Boulevard en West Hollywood es el centro de la movida gay de Los Angeles. Es una zona con mucha vida donde se hace el desfile gay una vez al año. Y también se hace el desfile de Halloween, que es la noche de brujas, donde se juntan a veces hasta medio millón de personas. Estás como en el 60, vas así. Acá la letra con sangre entra. Tirás un papelito en la calle, multa. Estacionás mal, multa. Un peatón que cruza cuando el semáforo está mal, multa. No se puede andar en bicicleta en la vereda, multa. Porque el sistema educativo estatal es malísimo. Un parto natural te puede salir 5 mil dólares, por más que tengas cobertura privada. Lo que más me gusta de Los Angeles es que, por más que el tráfico es pesado, es tranquilo, no hay bocinazos, es todo limpio, todo ordenado. Y también lo que no me gusta, la falta de espontaneidad, la ciudad está tan esparcida que no te podés ver con tus amigos. Por ahí pasan 3 meses, 6 meses y no los viste porque, bueno, porque en los fines de semana si estudias y ellos tienen que ver a sus nietos y en la semana trabajás, ¿cuándo te ves? Disfruto estar acá, me gustan Los Angeles y me veo por un tiempo más acá. Nunca se descarta la vuelta, siempre uno, siempre añora o me extraña. Y trato de defender el argentino. Muchas veces en nuestros lugares tiene un mal concepto del argentino, de tal o tal cosa, y uno a veces batalla contra ese concepto y soy orgulloso de ser argentino totalmente. Si volvería hoy, el trabajo que tengo acá, desgraciadamente no podría tenerlo en Argentina, así que no... Se extraña montones de cosas, se ganan otras cosas, así que cada uno tiene que hacer el balance, hacer los números y decir, bueno, a ver qué es lo que me conviene. Volvería a Argentina, sí, no a vivir, obviamente a saludar a mi familia, a mis amigos, extraña, ¿no? Un gustazo, cuídense, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Todos los días extraño Buenos Aires, porque es diferente, es una cultura que se siente. Acá es tan cosmopolita, es una sociedad cosmopolita, con gente y energías de todos lados del mundo, que no se siente esa cultura firme y ese arraigamiento, por supuesto, al estar lejos de mi familia. Yo siempre volvería, siempre y cuando podamos seguir con lo que hacemos acá. Quizás juntar un poco de plata, comprar un campito y hacernos una estancia con vacas y gallinas, que es mi sueño. Un gustazo, vuelvan. Adiós. Extraño Argentina, extraño Buenos Aires, extraño mucho la ciudad y la gente. Puedo mandar un saludo para mi familia y para mi sobrina Gala. Chao. Extraño los valores, obviamente, mi familia y extraño la buena comida. Si me iría de este país, me iría a otro lugar a ver qué hay, de qué idioma puedo aprender, qué es lo que puedo aprender. Chicos, un gusto haberlos tenido acá en Los Ángeles. Espero que vuelvan. Es una ciudad realmente encantadora. Tiene muchísimas cosas para conocer. Hasta luego. Gracias. Viaja por plaza. Esta semana despegá con TAM y volá a New York por solo 649 dólares. Ofertas increíbles. Solo en despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Ya todo preparado para el Mundial con el toque africano. Para conseguir trabajo, yo blanca, me costó. Es un problema porque las empresas te dan puntos por tomar gente de color, a negra. Estas casas, como acá en Londoño, Camps Bay, entre los 10 y los 20 millones de pesos. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la jaula. Llegó el momento. Nos vemos en un rato, si Dios quiere. Cada vez que cosechan, van al capataz y les dan como un ticket. Y al final del día juntan todos estos tickets y les pagan por caja. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aien, shows!